¿Hay visitas para mañana importantes? Sí, bueno, se acaba de confirmar, bueno, 24 horas antes, pero con mucha alegría, la presencia en el distrito del precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y jefe de gabinete del gobierno nacional, este contador Aníbal Fernández, estará arribando a la ciudad a las 15 y 30, oportunidad en la cual estaremos firmando un convenio con el Estado Nacional referido a medio ambiente, y bueno, seguramente también veremos la agenda a desarrollar durante la visita de este destacado dirigente nacional y provincial, así que mañana entonces, 17 de julio, a las 15 y 30 horas, Aníbal Fernández estará llegando a nuestra ciudad. ¿Se va a hacer algún acto para que la gente pueda también estar con él? Sí, sí, estamos viendo, bueno, por la rapidez de la noticia y de la, bueno, seguramente mañana a la mañana o esta noche ya vamos a confirmar la agenda y de alguna manera lo vamos a hacer conocer a los medios y a los interesados, quien quiera participar de la recepción y del acompañamiento y de, bueno, él o los actos que hagamos con el jefe de gabinete nacional. Seguramente va a estar visitando algún otro municipio cercano, ¿no? Sí, porque es muy posible, tengo entendido que en esta oportunidad también va a ir a Marcos Paz y posiblemente a Navarro, así que bueno, este eje, esta zona del oeste bonaerense tendrá mañana la visita de Aníbal Fernández.